Bien, conmigo vamos a tener una entrevista porque se encuentran directivos de la cooperativa CAXA con nosotros. Recordemos que esta mañana en el noticiero matutino tuvimos la parte querellante. Ahora tenemos a los directivos de esta cooperativa. Y conmigo se encuentra José Serrano Binda, el expresidente de la Junta Directiva de CAXA, y también Edilberto Arjona, abogado. Gracias a ambos por estar con nosotros y como dejamos la invitación abierta esta mañana para darle la oportunidad a ustedes también como cooperativa, dar su pronunciamiento y que el público tenga las dos partes y saquen sus propias conclusiones. Esta mañana el abogado de la parte querellante señalaba de que sí hay un secuestro por parte de la empresa. ¿Es cierto esto? Con respecto a eso, en efecto, existe una orden por parte del juzgado relativa al secuestro por la suma de los 16 millones. No obstante, esta no ha podido ser ejecutada todavía. Él señalaba de que ustedes son los que incurrieron en el error porque ustedes deberían de conocer los estatutos o la directrice que debe tener la cooperativa. Sin embargo, al momento de presentar él o ellos la solicitud de un préstamo, ya estaba en proceso cuando se le avisa después que no. Bueno, esa es la versión por parte de los demandantes. Entonces, nosotros lo negamos, la cooperativa tiene un procedimiento establecido para lo que es la aprobación de los préstamos superplus. ¿Qué es préstamos superplus? Son aquellos de una cantidad superior al millón de balboas. Estos préstamos requieren que el comité de crédito los apruebe. No obstante, después tienen que ser ratificados por la Junta de Directores. Se hace el trámite porque al momento que ellos hacen la solicitud, hacen la solicitud por un monto, cuatro millones de balboas. No obstante, cuando llega la Junta de Directores se le manifiesta que de acuerdo a las reglamentaciones aprobadas y que tenemos que cumplir, ellos lo único que le podía prestar la cooperativa era dos millones, que representa el 10% de las aportaciones que teníamos en ese momento. Él dice que a través de esto entonces pierden sus clientes, están perdiendo un dinero y esto fue lo que digo para que usted me pueda contestar. Vamos a escuchar. Cuando ya habían desembolsado el 10% para el pago de la tierra, se le seguía pidiendo a los arquitectos una serie de requisitos para cumplir con el monto final. Y cuando faltaba muy poco tiempo para la promesa de compra-venta, la cooperativa decidió no honrar el compromiso que tenían y le dijo a los arquitectos que esa suma no era posible entregárselas en un préstamo porque políticas internas de la cooperativa no permitían que se entregase esa suma de dinero. Pero no lo dicen al principio, lo dicen al final, cuando ya los arquitectos estaban comprometidos. Este es un tema de naturaleza comercial. Incluso el préstamo se llamaba así, préstamo comercial super plus. Era un producto comercial que ofrecía la cooperativa. Y en ese sentido la ley comercial es clara. Cualquiera de los negociadores en una actividad comercial puede retirarse de las negociaciones. Pero si la parte contraria inició las gestiones de buena fe encaminadas al cumplimiento de la obligación que se estaba fraguando, el que se retira debe pagar los daños y perjuicios generados. Y eso es lo que estamos reclamando. ¿Abogado Arcona debe resarcir CAXA este daño? A nuestro criterio no. Tuvimos una sentencia de primera instancia donde se determinó que no existía una relación contractual. Porque su demanda se basa en el incumplimiento de una obligación contractual. No obstante, no había contrato todavía. El contrato de préstamo se perfecciona con la entrega del dinero. Nosotros estábamos meramente analizando una solicitud de crédito que ellos nos habían hecho. No había una decisión para darle el préstamo todavía en ese momento. No había una decisión. Y me gustaría aclarar que no es que se le negó el préstamo. Se le dijo, te podemos prestar dos millones y tanto mil de balboas que le hubiese alcanzado a él para comprar la finca y para iniciar el desarrollo del proyecto de residencia. Lo que sucede es que él quería los cuatro millones. O sea, ya ustedes le habían dado una opción. Es decir, le vamos a dar dos millones, pero no le podemos dar los cuatro y ellos no lo aceptaban. Exactamente, porque como yo le digo, las limitaciones que tenemos como cooperativa no nos permitía darle los dos millones de balboas. Y sí se le dio una nota donde se le, o sea, formalmente se le notificó. No podemos cuatro millones, podemos dos millones. Señor Serrano, ¿esto daña la imagen de una cooperativa que tiene más de 60 años en el país? Bueno, sí, la verdad es que la situación actual a raíz de este incidente que ha sucedido prácticamente en Chiriquí, porque si ustedes ven, la denuncia que se hace va dirigida a la agencia de David, que es la agencia más grande que tiene CAXA a nivel nacional. Y la verdad es que en parte nos hemos sentido sorprendidos por esta situación, comenzando porque el señor que pone la demanda es asociado de CAXA, tiene sus aportaciones en CAXA y actualmente tiene un préstamo comercial en CAXA, lo que significa que el señor cree en la cooperativa, cree en la institución donde está, donde es asociado. Entonces no entendemos por qué alguien atenta contra su propio patrimonio y contra su propia empresa. CAXA es una empresa de 62 años, ya va a cumplir el 20 de noviembre, 62 años. Y a lo largo de todos estos 62 años, pues CAXA ha superado muchas crisis. En el 87, cuando hubo el cierre de los bancos, CAXA fue una de las pocas instituciones que no cerró sus puertas para atender a sus asociados. En el 2004, cuando tuvimos el cierre de las bananeras, porque CAXA es una cooperativa que viene del sector bananero de Puerto Armuelles, tanto en Divalá como en Puerto Armuelles, hubo una crisis terrible por el cierre de las bananeras y CAXA superó también esa crisis con la ayuda de todos los asociados que creen en CAXA, que tienen su dinero en CAXA, sus ahorros en CAXA, sus aportaciones en CAXA. Pero bueno, la campaña mediática, porque realmente esto ha sido una campaña mediática... ¿A base de qué? ¿Para ganar qué? No sé, me parece que es como un odio hacia la cooperativa, hacia dañar los cimientos de una empresa que vela por los intereses de los más humildes, porque hay gente que durante muchos años ha depositado sus ahorros en CAXA. Y que muchos, a través de que se ha divulgado toda esta situación, todo este problema, salieron el lunes a buscar su dinero, a retirarlo. Sí, y comprendemos el pánico del asociado, de aquella persona que real a real ha tenido sus ahorros en CAXA, y viendo esta situación y viendo la campaña, una campaña violenta, la verdad, a través de los medios sociales, la gente se asustó. Pero no hay de qué asustarse. No, no hay de qué asustarse. CAXA es una empresa, una cooperativa con 179 millones de activos, y la verdad es que no creo, no creo que una demanda por 16 millones de dólares destroce económicamente a CAXA. También queremos aclarar que no existe una sentencia que condene a CAXA a pagarle 16 millones a los demandantes. Eso, se anunció un recurso de casación que está pendiente de formalización y como lo dijo el licenciado en la mañana, tiene que resolverse por la Corte Suprema de Justicia. Así que no se han agotado las instancias. Una última pregunta que se la hice también al abogado querellante, ¿qué sigue ahora como parte de usted de la defensa de CAXA? Bueno, como acabo de manifestar, nosotros vamos a formalizar el recurso de casación que ya tenemos anunciado, a fin de que la sala primera de la Corte Suprema de Justicia ya dirima una vez por todas este conflicto. Gracias a ambos. Quiero que me regalen un minuto, un minuto nada más, 30 segundos, para decirle a todos los asociados a nivel nacional que componen CAXA, que son 35 mil, que por favor confíen en CAXA, confíen en su cooperativa, confíen en su empresa, que nosotros vamos a salir adelante de esta situación. Y agradecemos a ambos por estar con nosotros aclarándonos y también le abrimos la puerta para que pudieran dar su réplica a lo que ocurrió esta mañana con el amplio de la parte. Muchas gracias.